La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene el objetivo de coordinar, ejecutar e implementar la política pública de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. En el Departamento de Nariño, la Dirección Territorial de la Unidad se conforma a partir del mes de junio de 2012. A continuación se presentan los principales logros que se han alcanzado por la Dirección Territorial, siguiendo las directrices y lineamientos de la Dirección General de la Unidad. De acuerdo a las estadísticas de la Red Nacional de Información, Nariño actualmente ocupa el cuarto lugar en el país con el mayor número de víctimas del conflicto armado, presentando un total de 272.114 víctimas, que equivalen al 4.7% del total de la población víctima a nivel nacional, que alcanza 5.744.230 personas afectadas por diferentes hechos victimizantes. En Nariño, con corte al 24 de diciembre de 2012, se han presentado 43 atentados terroristas. A través de la Subdirección de Prevención y Emergencias, en el presente año se han atendido 14 desplazamientos masivos que han afectado a un total de 1.104 familias, que equivalen a 4.054 personas, las cuales se encuentran ubicadas en la zona de la Costa Pacífica y Cordillera Occidental Nariñense. Frente a estos hechos victimizantes, se ha presentado en el 2012 8.175 solicitudes de inclusión en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 1.130 han sido valoradas y se encuentran en trámite de notificación a los solicitantes. De igual forma, actualmente se han suscrito 62 acuerdos de intercambio y confidencialidad de la información, que les permitirá a las entidades beneficiarias contar con la información de la Red Nacional de Información y, de igual manera, fortalecer la información de la unidad. Se ha logrado que todos los municipios de Nariño designen un enlace municipal para atender a la población víctima, los cuales han recibido la debida capacitación y asesoría por parte de la Unidad Territorial Nariño. La Dirección Territorial viene gestionando ante la Coordinación Nacional de Retornos y Reubicaciones el apoyo a los procesos de retorno de siete municipios para beneficiar a 3.078 familias desplazadas, que se espera, en el 2013, sean beneficiarias de los programas y proyectos que ejecuten las diferentes entidades que hacen parte del sistema. De igual forma, en el presente año se acompañaron y se entregó asistencia humanitaria a 156 familias que decidieron retornar en las veredas de La Garganta, municipio de Leiva, veredas La Vega, La Seca y Chalilví, en el municipio de Barbacoas, y vereda Juanchillo, en el municipio de Santa Bárbara y Escuandé. A estas familias se les entregaron 186 paquetes alimentarios y kits de aseo. La Dirección Territorial de la Unidad intervino como socio implementador de la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación, estrategia que permitió, bajo un enfoque integral, posibilitar la atención humanitaria de los municipios focalizados, beneficiando a 4.000 familias. En estos lugares se entregaron 278 toneladas de alimentos a familias víctimas. Con el propósito de disminuir el dolor que sufren las familias que han sido víctimas de homicidios y desaparición forzada, en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se ofreció acompañamiento psicológico a 40 familias que recibieron los restos óseos de víctimas por diferentes hechos que se han presentado. Se implementó una estrategia para formular los planes de contingencia para la atención humanitaria de las emergencias ocasionadas por conflicto armado. En la actualidad, se cuenta con 46 planes de contingencia formulados por los Comités de Justicia Transicional. Se logró atender los 14 desplazamientos masivos a través de la coordinación de acciones en el marco de los Comités Municipales de Justicia Transicional y de la entrega de la asistencia humanitaria para beneficiar a 1.104 familias. La unidad ha apoyado a las familias con asistencia humanitaria por la suma de 36.000 millones de pesos. De igual forma, se han apoyado a 271 familias víctimas de atentados terroristas con la entrega de dos salarios mínimos, así como también a las familias afectadas por el atentado terrorista del mes de febrero de 2012 en Tumaco, por la suma de 307 millones de pesos. La Dirección Territorial ha realizado 117 misiones humanitarias a las diferentes localidades. Mediante estas misiones, se ha logrado prestar asistencia técnica a los Comités Municipales de Justicia Transicional, entregar asistencia alimentaria, coordinar acciones para atender desplazamientos masivos. En cumplimiento del auto 174 de 2010, se ha apoyado a las comunidades indígenas Aguá con la entrega de asistencia alimentaria y materiales de construcción para las familias que se encuentran enfrentando dificultades de seguridad alimentaria o que requiere mejoramiento de sus viviendas. En total, se han entregado 1.100 millones de pesos para mejoramiento de viviendas. Se ha apoyado, además, la formulación de los proyectos. Se han entregado 280 millones de pesos en materiales para construcción de albergues en Bellavista, en el municipio de Barbacoas, y Llorente, en el municipio de Tumaco. La Dirección Territorial orientó y atendió a 5.763 personas que se encuentran tramitando su indemnización administrativa. En el 2012, se ha entregado 3.259 cartas de indemnización a las víctimas para un valor de 20.000 millones de pesos. Esta cifra permite evidenciar la voluntad del Gobierno Nacional de indemnizar y reparar integralmente a las víctimas por los daños que han cometido los actores armados. La Dirección Territorial de la Unidad implementó en el presente año la Ruta de Reparación Individual y el Programa de Acompañamiento a la Inversión Adecuada de los Recursos de la Indemnización. Como resultado de este proceso, se han realizado 30 jornadas de entrega de cartas de dignificación e indemnización por parte del equipo de enlaces de reparación individual con los que cuenta la entidad. En lo corrido del período, se han diligenciado 1.500 planes de reparación individual y planes integrales de reparación. Por otra parte, se ha priorizado y documentado tres casos emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Sobre estos casos, se han elaborado las propuestas para que sean incluidas en la priorización que la Subdirección de Reparaciones Colectivas realizará en el 2013. Finalmente, en el mes de diciembre de 2012, con el ánimo de disminuir el sufrimiento que padecen las víctimas del conflicto en los lugares más apartados del territorio nariñense y llevar un mensaje de amor y solidaridad en esta época navideña, la Dirección Territorial, con el apoyo de las universidades de Nariño y Mariana, Policía Nacional, Pastoral Social, Medios de Comunicación, implementó la campaña Regalando Sonrisas, que permitió recolectar 3.800 regalos navideños que fueron distribuidos a los niños víctimas del conflicto de los municipios de Santa Bárbara, Escuandé, Ricaurte, Ola Yerrera, Ipiales, La Cruz y Belén. Y finalmente, el equipo de la Unidad para la Atención a las Víctimas de Nariño, esperando que el próximo año sea de mucha prosperidad, les deseamos ¡Feliz Santiago! ¡Feliz Santiago!